Prefiero cambiar el chip, prefiero pensar en ti y en las notas de un bolero Prefiero pensar en ti, aunque sea malo pa' mi Porque es un sin vivir, quererte como te quiero Prefiero pensar en ti, en tus aires al andar, en tu forma de mirar, en tu modo de reír, en tu manera de hablar Por esto hay mil cosas más, prefiero pensar en ti Tú, tú eres mi melodía, luz al final del camino, cada noche de mi vida Quiero pasarla contigo y fundirnos los dos y parar el reloj, desatar la pasión y sentir cada vez Que tu beso me convierte en cada luna, en una luna de miel Y fundirnos los dos y parar el reloj, me olvidaba otra vez que soy solo un robot Tú no eres para mí, yo lo sé, pero aún así Prefiero pensar en ti